Y gasolineras de la franja de Gaza tuvieron que cerrar por falta de combustible en medio de los llamados de la ONU que buscan abastecer a los hospitales asediados por los bombardeos. El combustible empezaba a escasear el miércoles en la franja de Gaza asediada por Israel. Media docena de hospitales en el enclave palestino tuvieron que cerrar por falta de carburante, según la Organización Mundial de la Salud. La situación es dura en Gaza. ¿Cómo podemos vivir sin combustible, sin pan, sin harina? La situación es muy dura. Los conductores no sabemos qué hacer. No podemos contactar a los propietarios de las gasolineras. Hay poco combustible para las ambulancias y para las camionetas que transportan heridos y mártires. El pequeño territorio donde viven 2.400.000 personas está sometido a un bloqueo israelí por tierra, mar y aire desde que Hamas tomó el poder en 2007. El bloqueo se intensificó tras el sangriento ataque de Hamas en territorio israelí. Es momento de irnos a una pausa, pero ya no.